Hola a todos, lo que vamos a ver hoy es como subtitular un video en YouTube para ello vamos a Creator Studio vamos a buscar el video de hoy que es Ana damos clic en editar damos otro clic en subtítulos y se nos abre esta página acá lo que tenemos a la izquierda va a ser el video de Ana que vamos a escuchar en unos segundos y acá tenemos las opciones para el subtitulado por defecto nos aparece el idioma español pero si desplegamos este menú desplegable vamos a tener más opciones por ejemplo tenemos el español y el inglés y si damos un clic en este buscador podemos buscar un centenar de idiomas pero si por ejemplo buscáramos o que hacemos portugués lo vamos a encontrar pero no va a ser el caso entonces primero lo que vamos a hacer es dar un clic acá y vamos a escucharlo Ana recibe una llamada mientras habla con Max es su hijo que no encuentra la comida del perro hoy es el cumpleaños de Ana Ana recibe un regalo que no se esperaba queda sorprendida y preocupada al mismo tiempo ¿qué espera Max de ella? muy bien ahora lo que nos resta es elegir el idioma para el subtitulado podemos elegirlo de acá directamente donde dice español o desplegar el menú desplegable y elegir español vamos a elegir este que ya está por defecto y se nos abre esta otra página vamos a dar un clic en editar que sí que vamos a sobreescribir y esperamos acá a la izquierda lo que tenemos es el trabajo que ya YouTube hizo por nosotros o sea, ya subtituló el video de Ana lo que sí hay algunos cambios que tenemos que realizar la ventaja de este video con otros es que en este video la que relata es una locutora entonces está claro que va a modular mejor que que muchos de nosotros precisamente ese es el problema cuando nosotros grabamos nuestros propios videos muchas veces no modulamos muy bien entonces YouTube puede confundir palabras y sustituir unas por otras y ahí es cuando nosotros tenemos que modificar lo que hizo entonces acá a la derecha tenemos el video acá abajo tenemos los textos que van a ir apareciendo en los segundos determinados nosotros lo que vamos a tener que hacer es sincronizar texto con audio y acá abajo tenemos todas las bandas que es la línea de audio entonces lo que vamos a hacer vamos a reproducir el video y vamos a ir viendo que aparezcan simultáneamente texto y audio en el caso contrario vamos a tener que tenemos que alinear nosotros si no lo dejamos y solo nos dedicamos a modificar textos Ana recibe una llamada mientras habla con Max es su hijo que no encuentra la comida del perro hoy es el cumpleaños de Ana Ana recibe un regalo que no se esperaba queda sorprendida y preocupada al mismo tiempo ¿qué espera Max de ella? quedó perfecto lo único que le cambiaría acá son claramente los nombres propios que empiezan con minúsculas y una puntuación para corregirlo simplemente tenemos que dar un clic en las cajas ¿listas? contexto y tipear acá perfecto y ahora damos un clic fuera y los cambios quedan prontos ahora lo que queda vamos a visualizarlo nuevamente vamos a tirar para atrás Ana recibe una llamada mientras habla con Max es su hijo que no encuentra la comida del perro hoy es el cumpleaños de Ana Ana recibe un regalo que no se esperaba queda sorprendida y preocupada al mismo tiempo ¿qué espera Max de ella? muy bien quedó perfecto ahora nos resta guardar cambios publicar y ahora si quisiéramos que el video empezara de forma automática con el subtitulado tenemos que dar un clic acá en el icono al lado del engranaje ahora lo que nos resta es ver que efectivamente hayan quedado bien hechos los cambios volvemos a video vamos a buscar los videos que hemos subido nos damos cuenta que el video de Ana aparte de ser HD dice subtítulos entonces vamos a dar un clic para ver como quedó Ana recibe una llamada mientras habla con Max es su hijo que no encuentra la comida del perro hoy es el cumpleaños de Ana Ana recibe un regalo que no se esperaba queda sorprendida y preocupada al mismo tiempo ¿qué espera Max de ella? bueno muy bien ahora sí quedó pronto muchas gracias